¡Como se dice! ¡Pásale pa'l frente! ¡Infíjate! ¡Adrián Marte lo presenta! ¡El glamour! ¡La sensualidad! ¡La delicadeza! ¡De Yesenia! ¡Bajando como una reina! ¡Bienvenida al show musical, Yesenia! ¡No! ¡No es Bambi recién nacido! ¡Es Yesenia! ¡Yesenia! ¡Hágalo, hágalo, hágalo! ¡Que venga, Yesenia! ¡Partiendo plaza! ¡Yesenia! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Oiga, pensé que era lo divinita y dije, ¡no! ¡Como! ¡Aquí están las dos! ¡Ay! ¡Traemos el mismo tinte, señor Sean! ¡Oiga, no! ¡Ella se ve más espectacular! ¡Originaria de... ¡De Nuevo Laredo! ¡De Nuevo Laredo! ¡Aquí está peleando! ¡Ay! ¡Oiga! ¡Y está peleando el amor de Adrián Marcelo! ¡Claro! ¡Por eso estoy acá! ¡Oiga! ¡Y usted cree que pueda quedarse con él! ¡Elle! ¡Puede ser intento se hace! ¡Claro! ¡Claro! ¡Y! ¡Y! ¡Oiga! ¡Este! ¡A ver, hija, te está colgando! ¡Espérenme! ¡Estoy pensando! ¡Se la está colgando ahí! ¡Déjame hacerle cuidado! ¡Es el cordón umbilical! ¡Pero déjenla! ¡Déjenla! ¡Oiga! ¿Por qué venía bajando tan despacito? Ya menos se acababa el programa y no bajaba. Es que no escuché, ya no se escucha nada. ¡No! Pero deje usted la escuchada, la bajada. Sí, luego ¿qué tal si me caigo? Se bajó despacito. Sí, se va bajando despacito. Oiga, ¿y cómo le hace para convencer a Adrián Marcelo a que se quede por su amor? Pues yo creo que eso debes de preguntárselo a él. No, ¿a usted? ¿Usted qué hace? Ah, ¿yo qué hago? Pues soy auténtica, soy natural. ¡Ella! ¿A usted? ¿Por qué las uñotas que...? ¡Miren! ¿Para rascarle a Adrián Marcelo así? Ya me dijeron que le gustaba... A mí me dijeron que le gustaba que le rascaran así la barba. Le gusta que le hagan... ¡Kis, kiris, kis, kis, kis! ¡Kis, kiris, kis, 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 kis! ¿Y qué trae aquí como anillos? Sí. Ah, es un escorpión. Es una víbora, ¿no? No, es un escorpión. Pero vean qué clase de escorpión. Son de 5 de mayo, señor Chabana, cuando quiera yo le traigo... ¡El de los chinos! ¡El de oro y de oro! Se les confió el chino. Se le ve el quilate. Yo pensé que ya hacían aquí los muchachos de los robots aquí para las manos. Ya están en la recta final. Ya está. ¿Cree usted que vaya a ganar usted? Pues con el hecho de estar conviviendo con Adrián Marcelo, que me gusta mucho, yo creo que ya gané la vida. ¿Qué es lo que más le atrae de Adrián Marcelo? Pues... Aparte de los grifos. Pues sí, eso ya lo había dicho. Con sentimiento. Pues yo creo porque está bien loco y así, no me gustan los hombres aburridos. Sí, siempre es así. Y luego también escuché unos chismes por ahí de que vivían padre. ¿De qué? De que vivían padre y todo eso. Ah. ¿De que vivían padre? Que usan zapatos de payaso. Ah, o sea que... Todo bien padre. Se carga, se carga un... Un brazillo de un bebé. Un bebé. Que es muy estirado. Bueno, pues por ahí... Me está diciendo... Me dice Isidro Rosales, compañero de Quique, que se ve guapísima. Que si no queda con Adrián, que con él puede. Así que... ¡Chilo! ¡Chile es satinero! Chilo quiere ir de... Ahorita... Ahora sí. ¿Qué nos va a cantar? Simón. No, ¿cómo que no las orejas? Simón, que sí. Pues voy a cantarles este himno de la comunidad LGBT que se llama Todos me miran, porque todos me miran. Ay. Claro, no. Con ese güero... O sea, los del grupo son también de ese catálogo, ¿verdad? Sí. ¿Lista? Pues más o menos. Más o menos. No canto ni en la regadera, pero... No, cómo no. Usted tiene muchos, muchos dones.